Roger Suidorowicz Podcast 2022 Número 23 Historia de la ciencia y la tecnología en España A pesar de ello, la primera mitad del siglo presenció la actividad meritoria de figuras aisladas muy prestigiosas, como Benito Jerónimo Feijó, o la Fundación de Instituciones de Gran Proyección Literaria, Real Academia, Academia de la Historia, y Científica, como la Real Academia Militar de Matemáticas y Fortificación de Barcelona, 1720, o la Escuela de Guardia Marinas de Cádiz, 1717, de la que saldrían dos de los más importantes personajes del siglo, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, Misión Geodésica a Perú, Expedición de 1734 Coordinada con Francia la condamine para la medición de un grado de meridiano, 97, aunque de la mediocridad general da prueba que una figura tan extravagante como Diego de Torres Villarroel llegara a Catedrático de Matemáticas de la Universidad de Salamanca. En cambio, a finales de siglo la conexión entre las instituciones científicas españolas y las europeas eran mucho más habituales, y demostraron ser lo suficientemente atractivas para personalidades extranjeras de la talla de Alexander von Humboldt, cuya extraordinaria expedición a Canarias y América, Fragata Pizarro 5 de junio de 1799, se inició con un hecho tan increíble como el descubrimiento de la meseta central. Al ser el primero en realizar e interpretar correctamente las mediciones altimétricas que le permitieron trazar un perfil topográfico de la península ibérica, de Valencia a la Coruña 98 no deja de ser significativo, sin embargo, que España no fuera su primera elección o propuesta, gestiones fallidas que realizó previamente en Francia, y que en la corte de Carlos IV halló el entusiasta apoyo del ministro Mariano Luis de Urquijo y la comunidad científica española. Encantada de acoger al joven prusiano.99, sin duda, la botánica y la mineralogía fueron las ciencias más destacables en la aportación española a la producción científica puntera de ese periodo. Momentos brillantes fueron los del descubrimiento del golframio, debido a las investigaciones de Juan José de Lullar y Fausto de Lullar, la purificación del platino por François Chavaneau-Cien, ambos hechos de 1783. En las cátedras del Real Seminario de Vergara, donde también trabajaba Lugis Proust, y el descubrimiento del vanadio en 1801, que hubiera podido llamarse Rionio en honor a Andrés Manuel del Río, catedrático de química y mineralogía del Real Seminario de Minería de la Nueva España-México dirigido por Fausto de Lullar. En la botánica, hay que mencionar los estudios sobre la flora de Nueva Granada, realizados por Celestino Mutis, que además fue un notable médico, lingüista e inventor. No fue menos importante, en este caso para la ingeniería, la apertura del Real Gabinete de Máquinas, 1791, a iniciativa de Agustín de Bettencourt y cuya descripción redactó Juan López Peñalver. Ese gabinete, prometedor resultado de una persistente labor de documentación, o, según se mire, espionaje industrial, en Inglaterra y Francia, sustanciado en una impresionante colección de maquetas e instrucciones para su reproducción a escala. Es un buen ejemplo de lo que se repitió como constante en las instituciones científicas españolas de ese periodo. Lo que pudo sobrevivir a la destrucción y dispersión humana y material de la guerra de la independencia española y los sucesivos exilios políticos, no se utilizó, o al menos no aprovechó a la ciencia y técnica en España. En cambio, si lo hizo en el extranjero, en aquel caso, en su exilio ruso, Bettencourt y el mexicano José María Lanz publicaron un Esa y Sur la Composition des Machines, 1808, muy divulgado en la Educación Técnica Europea, 101.